O sea, depende si el Uther le pone el escudo Depende del ultimate que coja Uther Muy bien, muy bien Pero según la caricatura Uther solo ocupa en sí mismo We should attack this version of our cards Que medio le pegue a un minion O sea, está buenísimo que la Sonya dando vueltas y se ve cada madrazo en el casco del otro Clunk, clunk, clunk La van recibiendo como sate Y luego que se le trepa en la cabeza y pegándole como una batería Y luego se le acerca el Uther, ahí hay un pocito Y que le ponen como el tótem para que vaya el tótem Ah, no es Jaina, ¿no? Que lo va congelando Ay, qué chistoso Sí, es súper chistoso No sé si ese o el de nasivo con diablo Sí Incluso me gusta en el que están peleando todos en la cueva Y que la Kerrigan agarra el Reynor y el Reynor, ¡ah! con los corazoncitos Así que lo abraza y le... Sí, y después lo empala O, o de que saca la nave esa gigante ahí en medio de la... No, de la cueva Pues sí, güey Ah, qué viejo Vea, aquí se hubiera agarrado a... A Raku Para empoderarse A Ruuuurtman Qué bueno eso deje Sí, muy bueno Ah, sí, está muy chidasa Ah, sí Ah, sí Ay, sí A quién crees que debería de tratar de retornar Ah, y... ¡BURRION! Ay, está Lili, le dio unos 4 llegues a la torre y ya la dejó casi a la mitad Sí, está desgraciada la... Vamos, vamos, voy para una chiquita ¿Cómo ves? Bueno, ya lo voy a sobrar el otro amor Ah, creí que la mataba Chappell Una muerte de Merro, buena Chappell Muy bien Chappell, subo buenísima ¿Qué está Lili? ¡Ming, ming! ¡Ming, ming, ming, ming! Vuelve, lo hace así Pasó el shift, cuidado Sí, cuidado de estunear los dos, ya me voy, ya me voy Ya están acá en bot, ya salió Ok, ok Ya vamos Te sigue corriendo sobre el lomo de la montura Sacado Tarde pero sin sueño Muy bien Exactamente, amigos Ah, mira yo voy a entretener a nuestros amigos Ten... Les voy a atender una emboscada Uh, Malfurion te vas a morir ¿Cómo están ahí? ¿Ganamos? Muy bien Ya no están peleando ahí, amigos Me hizo un tiz Se bajó un tirante del estilo Totalmente, se quedó así como diciendo que no me mataste Así me hizo totalmente Ay, güey Pinche maga de mierda, te voy a matar ¿Dónde estás, Ming Ming? ¿Dónde estás, Ming Ming? Te vas a ver, te cuesta, solo arriba ¿Vale? Allá voy ¿Listo? Vamos Uy Ah, fallé por poco Estuvo bien, estuvo bien, verdad Mira, creo que está peleando allá arriba solito Sí, ahí voy Voy, ahí, ahí, ahí Malfurion, Malfurion Para Malfurion Allá voy Allá voy, allá voy Yo también Top y top, top y top, top y top Tres segundos Ahí los tienes, los tres Ahí los tienes, los tres ¿Tiene Uther? Ahí está, sí No se preocupe Me confundí con Uther, perdón Ja, 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 ja La barba, la barba, la barba La barba, la barba La barba, la barba Que bebe facial Muy bien, tenemos talento Voy a hacer la rotación abajo Oh yo voy, yo, yo ¿Muy bien? Tico, tengo el stun, eh Veremos aquí que al... al conflicto ¿Sí? Ya voy para allá Al fin tenemos nivel 7 y ellos no Si, esta bien Hola mimi Estuvo super bien Oh fuck Me salve Vámonos, vámonos, vámonos Si, vámonos, vámonos, yo tengo mano Que onda que no se ve Ahí estamos, ahí estamos Lo agarro Por que no lo mate Buena, buena Aquí tienes Bueno Cuidado regresa Chepel Vámonos, vámonos Eso Estuvo muy bien Me gustó bastante Plink, plink, plink 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 Exactamente Tengo tres top Top y top Cuatro Está bien, está bien Todos sus carriles Amigos Ya voy para allá Sí, oye Ya voy a tener que dejar aquí No sé No sé Bueno, voy a ir por mana, güey Ya tenemos nivel 10 Deberíamos 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 de pelearlos Ahí Con nuestros niveles 10 Gracias Aguas, amigos Aguas, amigos Vamos por este, brother Vamos a matarlo Tengo cooldowns No sé No sé Buenísimo ¡Pam! Estuvo buenísimo ¿Hacemos los dos mercs? Sí, aquí hay dos mercs que están aquí Ok No han limpio el carril Rapidísimo Ya Exacto, exacto, exacto Bueno Vamos por los otros mercs Rápidamente Ah, vientos, vientos Sí, tico Aquí estoy yo Vámonos, vámonos, vámonos Se está poniendo horrible Vámonos 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 ¡Hep! No, estamos bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien aquí Vámonos Vámonos Vienen mana ¿Vendré el centro a ayudar a... Sí Igual yo mana y a la casa, güey Qué malo de cargar Pero ya no tengo mana Ya se fueron Lo siento brother Me descubriste Mis excusas para no hacer mi trabajo Podemos destruir en medio o top Vamos a top a destruir todo top No creo que puedan contener contra nosotros No sé que vamos en medio If you know where the ming 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 Uno allá y los de Uno nada más por favor En el de nosotros Pichero Cuidado 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 Perdón estaba muy adentro amigos Pero vamos uno por uno Dos por uno Deja 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 Uy Buenas son buenos A ver si pueden huir Ahora Tiro Ahora Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Amigo Aguas en medio eh Ese cucaracho les hizo del paro a TODOS Ah si, se nos agarraron a todos Uy, cuidado tico, estas peleado tu solo contra tres ¡NOMAS! Puntelo, tico, puntelo ¡Puey, min, min! ¡Buena! Que mal que yo morí ¡NOMAS! Están más arriba, me van a decir que están todos Me dice Sun Tzu Deja donde, no, espera tu enemigo Si no puedes con ellos, confúndelos Eso decía confuso Ya, si, ese es el que inventó la confusión, de hecho ¡Brillante! ¡Brillante, trotega! Tengo matemática Hija Me hicieron bucaque Hagan el campamento de ahí Ah no, ya salieron, ya salieron, ya salieron Si, vamos a ir por el de arriba ¡Woo! Peleen con inteligencia porque no estoy Si ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Jejeje! ¡Parecísil! ¡Yesss! ¡Cuántos, cuantos! No, weas, eh, están aquí ¿Ya viste? Tienen por mí ¡PLINK! ¡Ahh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cuidate por olvidar! ¡Muerto! Puta, como baja ese el lobo La verdad es que sí Ya tengo el talento bueno ¡Ahh! Me fallé por poquito Me contaron el de abajo, ¿no? Si, pero no importa ¡No importa! ¿Quieren extraerse la base? Yo creo que así lo logramos Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien, estuvo bien Estuvo bien Mala va a ser, ¿no? Podemos defender esta ¡Oh, no! Sí, vamos, vámonos de aquí, vámonos de aquí Ah, voy a morir Está bien, bro Está bien, bro ¡Ahh! ¡Qué triste! Está agregando, bro Sí, fue... No, fue por... ¡Bueno! 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 Chico Siempre en medio? No, arriba mejor Yo voy a ir ayer ¿A cuál? ¿Derecho y izquierdo? Todo en medio, ya ¿Cómo van amigos? ¡Vamos! ¡Ah bueno! ¡Joder! Ah bueno, voy por ellos, desgraciados ¿Se ven? ¿Quieren pelear? Vamos a pelear Yo me voy, yo me voy Cuidado, cuidado Buena ¿Ya agarramos la otra? Aquí los tengo, aquí los tengo. Antágalos ahí un ratito y ya. Sí. Buena. ¡Vámonos! Desgraciado, me tenía que tirar, ¿verdad? Que ganaba nada. Erdico, están ahí. Sí, están ahí. Ya les destruí la de mid. Muy bien. Oh, sin mana. Muy bien, muy bien. Tenías la garrita. Sí, espérame que sin mana. Cuidado ahí, amigos. Creo que se fue a dormir nuestro... ¡Para, para, para! Nada aquí. ¡No pasa nada! Está bien, amigos. Es como en Las Vegas. Eh, me va a agarrar la base arriba. Pero no importa, tenemos las dos. Ya, te voy a salir por abajo. Ok. Bueno, vamos a esperar. Para matar a esos dos. Sí. Llegó al top, top, top. Vamos a matar a los top. Vamos a matarlos, vamos a matarlos. Exactamente. Buena, chape. Bien. Ah, fue muy... Hay que destruirle su base. Sí. Vamos, pero ya. Las bombas las van a pegar directo. Sí. En el green main. Exactamente. Uy. Allá voy. Bien. Ya, ¿cómo se muere? GG. GG, amigos. Buen partido. Ya veis que son buenos. Muy bien, eh. Súper orgánico. Sí. Solo murió al final. Suerte. Pero, ¿por qué te muriste? Sí. Porque estaba operando con el lobo y el Uther lo protegía aún. Sí. Es que ya casi lo matábamos y le puso el escudo, ¿no? Sí. Por lo menos me echa el Uther por... De venganza. Matamos a todos. Sí, en verdad. Muy bien. Muy buen partido, amigos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.